Yo insisto con ponerle buena onda y este ha venido cargado, buceta carga, el Manosante, hay que liberar. No, no. Bueno, es tremendo. Bueno, a ver, vamos a hablar un poquito de la Plaza 25 de Mayo, porque ayer estuvimos hablando con el Intendente Emilio Baestroqui, que nos contaba detalles de la restauración, de todo lo que están haciendo y demás, y hablamos así a la pasada de la historia de la plaza, pero muy a la pasada. Y la verdad que merece profundizar, porque esta plaza va a ser reinaugurada el próximo domingo a las 9 de la noche, que esperemos sea una gran fiesta, que hagan marchas, movilizaciones y mucho más ahí en torno, porque también la historia de San Juan lo merece. Desde el 44, que no había intervención general en la Plaza 25 de Mayo. Dicho todo esto, vamos a hablar un poquito de la historia. Hay alguien que conoce la historia de esto y de la cultura, del patrimonio y de las preservaciones, es el arquitecto Jorge Cocinero, a quien ya tenemos en comunicación telefónica. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido y muchas gracias por este contacto. Bueno, buenos días. Un placer estar con ustedes, con los dos, Mauricio. Y la verdad que, como vos decís, la plaza principal es la plaza más importante dentro de lo que es el ámbito de llegada de cualquier persona, ya sea de la provincia o fuera de la provincia. Y es el lugar que elige la gente cuando va a visitar algo para ir a conocer y ahí te enterás de todos los movimientos. A donde vayas, en cualquier parte del mundo, te vas a buscar la plaza principal para a partir de ahí empezar a conocer todos los lugares. Jorge, tiene tanta historia esta plaza, que hasta lo quisieron quitar, que llevamos la capital a Rawson, que tiene que quedarse en Concepción, bueno, los puntos, el kilómetro cero y la mar en coche. ¿Te parece que vamos por el principio? ¿Esta plaza arrancó como una plaza de toros? Bueno, esta plaza empezó como un potrero. Un potrero. Claro que en el primer trazado no se tiene bien claro dónde está la fundación de San Juan, hay tres teorías, ¿no es cierto? Una en la de Concepción, otra cerca de Chimba, y la propia que se supone que es la que se trasladó a lo que es hoy día la plaza. Esta plaza fue justamente un espacio baldío, no era más que tierra, potrero, donde cualquiera que llegaba dejaba su caballo o tenía su... O sea, con palenques, todo eso. Sería como el gran estacionamiento de la zona cívica de la época. Exactamente, por eso le pusieron potrero. ¿Aproximadamente qué año, Jorge, de eso? Sí, estamos hablando en la parte de la fundación de San Juan, de 1563. Ya que la han restaurado, como viene la mano, póngale unos palenques, porque con lo que cuesta la nafta vamos a volver a lo mismo en cualquier momento. Vamos a volver a estar los caballos ahí. Vamos a volver a estar los caballos. Y por supuesto que después fue mutando una plaza muy mutante, la que hemos tenido nosotros, y después fue cambiando, como vos bien dijiste, mucha gente que venía de España, los inmigrantes, fue Plaza de Toros, como bien lo dijiste, ahí se hacían espectáculos públicos. Era el punto de encuentro. Era el punto de encuentro. Hasta el día de hoy es el punto de encuentro. Y bueno, después, por supuesto, siempre como un espacio baldío, no había nada. Después fue Plaza de Armas, y fue tomando todos estos matices que recién, después de la Revolución de Mayo, estamos hablando después de 1810, empieza a querer, a tomar alguna forma. Hubieron varios gobernantes de la provincia de San Juan que intentaron plantar árboles, pero indudablemente el agua no llegaba, y por lo tanto los árboles se terminaban secando. Hasta que allá por 1870 aproximadamente, ya pudieron llegar el agua, y por supuesto hacer andar la fuente que había llegado, que es la que hoy día estamos, que data de 1874 aproximadamente. La fuente que hoy tiene la plaza, data de 1874, y llegó en esa época, en 1870, 74, ¿y de dónde venía? Vino de Francia. De Francia. De uno de los mejores fundidores de aquella época, con todas esas reminiscencias renacentistas. No, es hermosa, es increíble. Es muy bonita, la verdad. Jorge, ¿y esa la compramos? ¿La robamos? Mira, no. ¿Quedó como de casualidad? Como la estatua de depósito. Hay una de depósito que la mandaron para San Juan de Puerto Rico, y dijo, sí, ya te la mando, y ahí está puesta todavía, ¿eh?, ¿eh?, se la apropiaron. ¿Cómo llegó esa época? Después vamos a hablar de esa historia, porque hay historias que son muy contradictorias con la de la estatua de depósito. Bueno, ya vamos a charlar. A la fuente, que es hermosa. Esa fuente es hermosa. Ahora, hay fuentes muy similares, porque indudablemente este era un fundidor muy famoso. ¿Y la fuente viene con los zapitos, o los zapitos se incorporan después? No, no, los zapitos vienen después. Primero está la fuente, y solamente el espacio donde caía el agua, nada más. Entonces, después, ya en 1900, ya sí se incorpora la fuente de Travertino, como la vemos hoy día, y los zapitos que eran de mármol. Porque ahí recién... Repetime la fecha, por favor, ¿cuándo? 1901. 1901. Para cerrar, la fuente la compramos, la compró el gobierno de la provincia, ¿cómo llegó a que fue una adhesión? Sí, no, la compraron. La compraron, la compraron. La compraron, la compraron. Sí, 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 en su momento. Bien. Si no me equivoco, no quiero mentir, pero fue en la gestión de Domingo Fautino Salmiento. Bien. Hermosa fuente, que la verdad, no sabía la fecha, pero es hermosa. Es muy bonita. Sí. El que ha pasado por ahí, lo ve y es el divino. Hoy día está totalmente restaurada, me imagino que Emilio debe haber explicado bien todos los procesos que se le han hecho. Ha quedado a nueva, se le han hecho trabajos muy importantes, que realmente lo necesitaba, porque una restauración de esa naturaleza había que hacerle todos los pasos y que creo que Hugo Vincio lo ha hecho con mucho amor y mucha certeza, ¿no? Y muy bien instalada, ¿no? Porque han resistido cada uno de los festejos de fútbol que... ¿Sabés qué en eso estaba pensando? Estuve todo el mundo arriba de la... Bueno, lo de antes era bueno. Sí, lo de antes era bueno. Si lo hubiesen hecho hace dos años, ya lo hubiésemos cambiado, pues se rompió. Pero no, en eso estaba pensando, digo, tanta historia. La compró el gobierno de Sarmiento, la trajeron de Francia, en 1874. Se instaló en lo que fue el principio de lo que empezó a ser el espacio ya concreto de punto de encuentro. Tanta historia para que un nabo se suba arriba a festejar por un partido. ¡Qué dolor que me da! Cada vez que veo una de estas personas ahí arriba, empiezo a rezar. ¡Qué dolor que me da! A rezar, porque realmente la verdad que es hierro fundido bien, bien constituido, ¿no? Claro, sí. No tiene ninguna... ¡Qué valor! Por lo tanto, por eso ha resistido tanto tiempo, ¿no? Bien. Los efectos del agua, la erosión, el zarro, ¿no es cierto? Todas esas cosas que trae el agua. Fíjate vos que ya cuando aparece el agua potable, en 1901, estamos hablando, que es cuando se inaugura también la estatua de Sarmiento, ahí es cuando empiezan a salir el agua por los zapitos que justamente eran de travertino, eran de un símil travertino, porque realmente también son de colados, no eran tallados, ¿no? ¿Los zapitos eran de ese material? Eran de travertino. Como los bancos, como los bancos, diríamos, para que la gente se ubique. Claro, los bancos que son de travertino, ¿no? Ellos que están a los costados donde están los copones. Los copones, claro. Yo siempre me pregunté, ¿puedo hacer una pregunta tonta? Sí, sí. Siempre me pregunté, ¿por qué sapito? ¿Por qué no un perrito? ¿Por qué no otro animal? ¿Por qué un sapito? Porque el sapito está cerca del agua. ¿Fue el capricho del artista por algo en particular? No, yo creo que tiene razón. Porque está cerca del agua. Sí, pero todos los animales toman agua. Todo está bien en el agua. El sapito viene en el agua. Podría haber puesto un gusarapo también. Como en el estanque ahí. Bueno, gusarapo grande ella. Y una mantarraya. Claro, un pescadito. Un pescadito. No sé. Bueno, podrían haber sido, pero esto es obra de... Yo le dije, iba a hacer una pregunta a todos. Jorge, tiene que tener un hijo como yo. Jorge tiene como 20 fotos con los sapitos de niños, todos pegados en la casa. Han hecho un calendario. Tengo una que dice el sapito es el de al lado. La remera dice el sapito es el de al lado. Bueno, así que eran de travertino los sapitos primero. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, porque bueno, en siquiera eran colados. Eran... No eran tallados, eran colados. Y tuvo un desgaste muy rápido durante el tiempo y después del terremoto del 44 fueron sustituidos por los de bronce que los había hecho el artista que es el papá de Hugo Vincio que es el que ha hecho toda la restauración los cambiaron por bronce. Estos sapos son de bronce colados también, por supuesto, y que también se les ha hecho un proceso de restauración muy lindo y lo va a ver muy brillante. Está hermosa la fuente, la verdad que es muy bonita. Me imagino que lo que deben destacar ustedes es el trabajo que se ha hecho de restauración, por ejemplo, con el piso de la plaza, ser tan meticulosos en buscar artesanalmente, elaborarlo para que, en definitiva, porque Mauri ayer tocaba el tema, esto de... Hemos sacado pecho cada vez a veces que nos han dicho ¡Uy, la ciudad más moderna! Sí, pero perdimos historia. Sí, perdimos toda la historia. Perdimos mucha historia acá en San Juan, ¿no? En infraestructura. Exacto. Vos fíjate que la plaza 25 desde su comienzo hasta el día de hoy, y que yo le llamo la plaza mutante, ha tenido todos estos cambios, porque en un primer inicio, allá por 1900, cuando empieza ya a diseñarse de cómo debía ser la forma, tenía pisos de piedra. O sea, ripio eran el piso que tenía. Y después, a medida que fue pasando el tiempo, en las distintas gobernaciones, se colocó este piso, que es piso calcario, con ese mismo dibujo... Aparte era la vuelta al perro, había que ponerle una autopista para la vuelta al perro. Claro. Las mujeres rodaban en un sentido y los hombres del otro. Exactamente. Ahí se hacían los levantes, ¿o no? Era así. No digas así, no hablés de los levantes. Bueno, ahí se conocían. Y después de la mezcla. Claro. Después iban a la iglesia y después se... Por eso la primera galería fue el estornel, ¿o no? Claro. Claro, exacto. Era aquí. Época de guantes y paraguas, las mujeres, todo así, más o menos. Sí, así era, vestido con muchas puntillas y demás, ¿no? Claro. Fíjate vos que en 1897 ya se inaugura primero la estatua de Rey Justo Santa María de Oro, que es la que está enfrente de la catedral. Sí. Y después se inaugura la de Sarmiento en 1901. Por eso digo que la plaza ha ido incorporándose elementos a través del tiempo. Jorge, ¿y los kioscos? ¿De qué? ¿Cómo llegan? O sea, ¿de dónde es ese modelo de los kioscos que hay? El modelo es neorrenacentista, por supuesto, que con esos furores que habían en la época, todo se traía, todo se miraba a Europa y se trataba de hacer igual. Pero fíjate vos que nosotros creíamos que eran mucho más antiguos los kioscos y sin embargo descubrimos a través de las fotos que tenemos, tenemos fotos de aproximadamente 1880, no aparecen los kioscos hasta después del terremoto. Claro. O sea que los kioscos son mucho más contemporáneos. Claro. Pero no dejan de ser parte de esta historia. de una historia que ha ido cambiando a través del tiempo. Lo mismo los bancos. Los bancos, los primeros bancos que tuvo la plaza fueron de hierro fundidos y después hubieron otros bancos que eran con las costillas laterales que eran de un simil piedra y listones de madera. Y después aparece el banco este que tenemos ahí, ¿no es cierto? Que es el de caños de de caños, ¿no es cierto? Sí. Pero que antes tenía madera, nada más que lo cambiaron por caños porque se vivían rompiendo. Claro. Entonces, pero los más antiguos, los más antiguos son los que están... Jorge, ¿nunca tuvo reloj la plaza? No. ¿Ni siquiera ese reloj inglés de hierro? No, no, no. Chico que suele haber en otras plazas en distintas partes del país, por ejemplo. ¿Nunca tuvo? No, no. No, no, nunca lo tuvo. O sea, llegaban todos tarde en esa época. Y sí, porque el reloj en la plaza... No, porque estaba el reloj de la catedral. De la catedral. En frente. Ese sí estaba. Ese estaba. Sí, 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 sí. Claro, para saber a qué hora te ibas a encontrar con la prienda, porque... O no era así, Jorge. Unido tenés la cabeza. Pero es que eso... Pero es que esa era... Era la idea de la plaza. Era el grupo de WhatsApp de la época. Claro, sí, sí. O sea, ¿cómo se conocía? ¿Cómo se veía? ¿No era como el libertinaje de tu salida, de tu juventud? La vida social pasaba por la plaza 25 de mayo, entonces. Toda la vida social pasaba por la plaza 25 de mayo. Hasta los tiroteos, ¿sí? ¿Taparon el tiroteo que tiene la cabeza Sarmiento ahí o no? Exacto. No solamente Sarmiento, sino también los niños que sostienen la fuente también surgieron de tiroteo que ahora sí lo hemos tratado de tapar porque si no la oxidación que tiene la fuente es mucho más rápida. Eso quería preguntarte, Jorge. ¿El de Sarmiento no lo han tocado? El de Sarmiento se le ha hecho un lavado total, igual que a Fray Justo Santa María de Oro pero conservando todo como está. Claro, como está porque eso es parte de la historia también. Sí, sí, sí. Tiene situaciones trágicas la plaza, ¿no? Sí, te acordás de la palmera. Es lo último, lo contemporáneo que nos acordamos de la niña esta pero calculo, este... Que con un viento grande se cayó... Claro, se cae la palmera. Era estudiante, estaba un grupo de estudiantes. Un viento que llegó intempestivamente. Fue tremendo y la punta del viento fue tan fuerte que la palmera cayó y atrapó una de sus piernas lamentablemente le quitó la vida. Sí. Esas son las partes más tristes de la plaza. Pero tengo una noticia bonita para contarte que creo que quizás tiene mucho más fuerza porque una de las lámparas más antiguas que tenía la plaza había desaparecido. Y la verdad que nos pusimos muy preocupados. Hablamos con el señor intendente, le dijimos mirá, acá había una lámpara antigua que es la única de las lámparas que había que había preservado desde 1930 y no está y no está y bueno queremos saber qué ha pasado porque hasta hace muy poco estaba. Bueno, nos pusimos a investigar y vimos que a través mirá el Google Hair para lo que sirve que te guarda todas las fotos antiguas que ellos tienen, ¿no es cierto? Porque creo que en 1912 en el 2012 recién aparece el Google Hair y vimos que entre el 2015 y el 2016 había desaparecido. Estaba la foto de la lámpara y después desaparece. Bueno, le pedimos que por favor se pusiera a buscar a ver dónde estaba y a quien que sea el responsable lo hagamos responsable porque ese es un bien de toda la comunidad, no es mío, no es del... pero aquel que es responsable como intendente debe encontrarse con cuidar nuestro patrimonio. Bueno, la cosa es que en los depósitos se encontró la lámpara por suerte. ¿En los depósitos de capital? De la capital. ¿Y habían buscado ustedes los depósitos primero? Digo, porque capaz que apareció el depósito porque lo devolvieron al depósito. eso estaba en la finca de alguien, Jorge. No, habíamos... pero estaba totalmente tirada, enrumbrada. Qué bueno que apareció. Con muy maltrato y bueno, ahora se la ha tratado de restaurar lo más que se pueda y se va a poner en funcionamiento nuevamente en el mismo lugar donde ha estado siempre. ¿Y las otras lámparas que están son iguales o esa es la única? ¿Las otras son réplicas de ella? ¿Cómo... No, no, lo único que queda de original de lámpara son los pies de los mástiles, digamos, de los cuatro extremos del cuadrado de la plaza que esos mástiles están, digamos, tal cual, pero la parte superior de las lámparas no, no son originales, fueron cambiadas, si no me equivoco, fue cambiada en la época de Daniel Kohl. Este, que ahora se han conservado el mismo estilo, no se lo ha cambiado, lo único que se ha puesto es una nueva luminaria que es luz LED y que tiene una mejor iluminación la plaza, ¿no? Está bien. Bueno, Jorge... Los copones se los han recuperado totalmente, le hemos vuelto al color original, nada de pintura tal cual como eran. Claro, ¿y cuál color original, Jorge? El color travertino. Clavertino, nada más. Claro, todo por supuesto colado, ¿no? No estallado, pero con las heridas que tiene propio del paso del tiempo, ¿no? Claro. Que esto también hay que mostrarlo, que se vea que si hay una fisura, que esa fisura es propia del tiempo y no porque no se ha querido arreglar, simplemente que se vea, se vea justamente ese paso del tiempo. Tierra de movimientos. Sí, sí, por supuesto. Bueno, Jorge, muchas gracias por toda esta ilustración de lo que es la historia de la plaza. ¿Te imaginás si además de eso, música ahí en la plaza en la época, a mí me encanta imaginarme cómo habrá sido antes. Sí. Y había música. Yo esos puntos de encuentro, música y bares a la vuelta, tiene que haber sido como ahora. No, pero yo pienso si la plaza hablara, ¿no? Lo que contaría, yo todo lo que vi, lo que ha visto, festejos, llantos, ha visto de todo. Yo le haría la nota a Sarmiento y La Pría que están ahí hace cuánto que me cuenten. Claro. Eso son los que tienen que hablar. Fray Justo dijo... Ni te cuento los niños de la fuente. Claro, 1800, casi el 1900, primero Fray Justo dijiste, Jorge, y después Sarmiento. Sí, Fray Justo en el 1897. Ajá, y después Sarmiento. Jorge, muchísimas gracias. Un gran abrazo y que la pases genial. Buen fin de semana. Bueno, igualmente para ustedes. Gracias. Un gusto. Adiós, hasta luego. El arquitecto Jorge Cocinero Raed